Música Estaba una amenaza latente, que era la granada. Me puse a pensar en mi familia y no me quedo de otra a actuar. Logramos capturarlos. El millón nunca cayó, siempre siguió persistiendo, porque si él caía, podía ser las consecuencias fatales. La verdad que me siento orgulloso. Primera vez que tengo este tipo de celebración. Lo bueno es que cuento con todo el apoyo del ministro, el comandante general de la policía. Música Porque estamos ante un policía ejemplar y caballero de la ley, que simboliza lo que es la policía nacional, es decir, valentía y honor. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024. Bicentenario del Perú. 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 ¡Gracias!